Venimos de años de abandono y bueno, durante los últimos días se estuvo difundiendo que arrancó la obra finalmente, que tanto esperábamos, y hoy nos acercamos a hablar con el Intendente Walter Festa porque en los planos de la obra, en el proyecto, no se incluye lo que sería el fondo del barrio. Entonces, bueno, acercamos esa inquietud a ver qué soluciones nos propondían y bueno, llegamos a una negociación con el Intendente y nos llevamos un documento firmado por él, en el que se compromete de alguna forma a, bueno, a evaluar las cuadras que faltan, que son aproximadamente 10, con, bueno, un poco de dinero, dice él, que puede llegar a obtener con negociaciones del parque industrial, otras con San Diego, otras con el Suter. Así que, en principio, vinimos por esa inquietud y por otras que tienen que ver más con cuestiones técnicas de la obra que no nos habían explicado y por, además, garantizar el recorrido del colectivo en este transcurso de obra que va a ser un año, ver qué es lo que ellos proponen como alternativa, ya que la calle, que es la de hoy, el transporte, va a estar afectada por la obra. Así que, básicamente, vinimos a eso, después de dos instancias de asamblea que tuvimos en el barrio, con gente del fondo y gente de adelante, unirnos y, bueno, venir todos como barrio unido, como barrio en conjunto, no como tres barrios como ellos proponen. ¿Qué es a lo que se enfrenta el vecino cada vez que llueve en la reja grande? Ese es un problema. En principio, bueno, las cuestiones que todos sabemos que tienen que ver con la infraestructura, las calles destrozadas, ya son inaccesibles. Y lo que vino sucediendo durante todo este invierno fue la interrupción del recorrido 11 que dejaba a la mayoría de los vecinos del fondo caminando 25 cuadras en barro, en lluvia y, además, con las cuestiones de inseguridad. ¿Están conformes con lo que les están proponiendo aquí desde el municipio, las características de la obra? Con la obra original no estábamos conformes porque, bueno, no incluía la parte del fondo. Ahora, de acuerdo a lo que hoy nos llevamos de esta reunión, la verdad que nos cierra un poco mejor porque incluye el calle Becker, que es una calle importante del barrio, y en algún momento mencionó el intendente una posible salida a la ruta 25, que eso sería ideal para nuestro barrio, para el desarrollo. Así que, bueno, esperemos eso pueda ser factible a lo largo de los meses que siguen. Por último, ¿tienen que llegar desde el barrio, unirse y juntarse acá para que puedan comprometerse con una obra más importante? Lamentablemente, ¿no? Porque la necesidad, digo, es evidente. Sí, sí, logramos, después de pelearla bastante, logramos juntarnos y armar una asamblea en conjunto con gente de adelante, gente del fondo, porque nuestro barrio nosotros consideramos que sigue siendo uno que creció exponencialmente y, por una cuestión legal, tiene tres nombres, que es San Enrique, Ampliación y Rejarante, pero hoy vinimos como barrio unido, como barrio único, como comunidad en conjunto. Así que, nos costó bastante este proceso de asambleas. Ustedes saben, de hecho, ustedes nos estuvieron acompañando, que vinimos durante, por lo menos, seis años reuniéndonos con la gestión anterior, reuniéndonos con ellos, para, bueno, llegar a lo que hoy es la obra del pavimento. ¿Ya empieza la obra? Ayer estuvieron haciendo unas mediciones y durante estos días van a estar seguramente con tareas similares. Y recién nos contaban que, bueno, lo primero que va a arrancar es la obra de desagüe pluvial, que es el problema principal del barrio, que el agua se estanca.